Y en el momento más difícil del partido, termina encontrando los goles que le terminan dando la tranquilidad a ese de Callejón y después a la sentencia de Riquelme. Es verdad, un partido muy complicado, un primer tiempo muy duro, muy trabado. Saludo de Tomás Santo con Fernando Saucedo. Algo se dice, ¿no? En la intimidad. Bueno, le doy una buena noticia para Bolivia. Mira, Conrado Moscuso es campeón mundial del American Iris, Bolivia Open, en Racquetball. Qué bueno, qué bueno. Un torneo que dejó muchos campeones bolivianos. Felicidades para ellos. Ahí se va Bolívar, despidiéndose de su gente. Una gran, gran participación de Mauricio Prieto, insistimos. También de Juan Carlos Arce. Entró bien Orellana, entró bien Rodríguez, aunque a usted no le gusta el peinado. Entró muy bien. No, me piden fotos en redes sociales de que muestre cuando yo tenía ese peinado. A ver, voy a mostrar, ¿eh? Prometo. Estamos esperando por Luchito Moreno y la figura Samsung del partido. Para ustedes fue Juan Miguel Callejón. Para mí había sido Mauricio Prieto por la firmeza defensiva. Que no fue muy importante. También hay que premiarla, ¿no? De vez en cuando. Agustín. Sí, Luchito. Cuando usted disponga, lo tenemos listo ya. Juan Miguel Callejón, la figura Samsung del partido. Ahora sí, lo tenemos. Felicidades, figura Samsung del partido. Buena victoria. Dedicatoria de por medio, también por el gol conseguido. Sí, dedicatoria a Dardo. Le prometí que se hacía un gol y iba a dedicar mañana su cumpleaños. Y bueno, aquí a través de la red deportiva le damos un abrazo. Espero que mañana pase un buen día. Y bueno, con respecto al partido, tenemos que empezar la segunda vuelta con este pie. Yo creo que se ha visto hoy al mejor Bolívar con la pelota, los pies, sacando de abajo, jugando, como tiene que ser. Sabemos que el rival también propone, tiene buenos jugadores. Y la ha hecho bien, pero yo creo que nosotros hemos pisado un poco más el acelerador. Y es un marco de diferencia. También, a través de la expulsión, bueno, hemos tenido más ataques y podía haber sido el marcado un poco más bultado. Pero bueno, la verdad que lo importante de la victoria y que seguimos ahí la pelea. Fue muy trabajado, ¿no? Conseguir estos tres goles, estos tres puntos. ¿Qué hace de que Bolívar pueda seguir avanzando? Sí, a partir de ahora, todos van a ser trabajados. Tenemos partidos muy interesantes, muy bonitos de jugar. Tenemos un feature bastante apretado, con partidos, como te he dicho antes, muy importantes. Y bueno, hay que seguir en esta línea y nada, trabajar. Cada tenemos partidos cada tres días. Diez goles en el campeonato hasta el momento. ¿Qué te dice todo ello? No, siempre lo he dicho. Los goles son consecuencias de los compañeros. No solo el que hace el gol, es el, en este caso, la figura del partido. Siempre lo digo, las figuras somos todos. Desde el que defiende la portería hasta el último que ataca. Los que están en el banquillo, los que se quedan fuera de la convocatoria. Que esto es lo bonito que pasa, que somos una linda familia. El que tira del carro es el que está en la grada, es el que está en el banquillo. Y eso es de merecer. Así que bueno, con este paso humilde, como siempre lo hemos hecho, y esta gran familia, vamos a ir adelante. ¿Se puede invitar a soñar a toda esta gente, a la vieja escuela, a toda la barra que siempre los apoya? Sí. Hay una frase que dice que soñar es gratis, así que bueno, soñemos. Siempre agradecer a la barra, que siempre hay que estar en los momentos malos, cuando mucha gente no está. Y en los momentos buenos, sabe que todo el mundo se suma. Así que bueno, seguir en esta senda, en esta senda de victoria y a seguir. A descansar un poco y viajar a Santa Cruz. Sí, no toca a otra, sino ahora a disfrutar del día, de la victoria y bueno, y a descansar, que el martes se viaja para Santa Cruz, donde tenemos un partido muy importante también. Gracias, Juami. Gracias, Luis. Las palabras de Juan Miguel Callejón, la figura Samsung del partido. Perfecto, Luchito. Hoy Bolívar fue distinto. Sí, señor. Bueno, me parece hacer una pequeña pausa y ya retornamos con lo que nos dejó esta gran victoria de Bolívar con goleada incluida sobre el clásico Bilserman 3 a 0. No, 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 no. Equipos homologados por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Lanzar objetos, tirar del pelo. Empujar o dar palmadas a tus hijos es maltrato infantil. Esta mala conducta afecta su autoestima y su confianza. Actúa de forma responsable y denuncia, no al maltrato infantil. Muy bien, amigos. Ya se va yendo la gente del estadio muy lentamente. Los hinchas de Bolívar, por supuesto, muy felices después de esta gran victoria del equipo de César Vigevani ante un rival muy complicado, Beto. Como siempre lo mencionamos, Bilserman siempre es un duro rival. Sí, ha sido un durísimo partido el que ha tenido Bolívar. Un duro examen que no ha sabido resolver desde la colectividad del juego. Hoy ha sido un Bolívar muy colectivo, muy intenso al momento de tratar la pelota, de buscar espacios, de atacar los espacios y ha sido muy inteligente. Quiere ver el resumen, los tres goles y las mejores situaciones. Las vemos a continuación. Este Bolívar que había empezado atacando por este lado constantemente. Esta maniobra, la cabeza levantada de Juan Carlos Arce, habilitando a Diego Bejarano y Jorge Pereira Díaz, que parte atrás de la línea del balón y llega a empalmar esa pelota sin mayor resistencia. Alex Silva ahí lo perseguía, vemos claramente cómo está atrás de la línea de pelota. Sí, es un centro atrás y Jorge Pereira Díaz está totalmente habilitado. Esta fue la tercera jugada colectiva de Bolívar que ya había avisado. También por ese lado con Joel Fernández, luego por el otro con Juan Miguel Callejón y con Jorge Pereira Díaz, que tuvo un gran partido que él termina resolviendo esta igual gran maniobra de Diego Bejarano. Porque no sea loca, este Bolívar tuvo esta serenidad que muestra en esta jugada. Siempre paciente frente al arco, sin desesperarse cuando no llegaba el gol, construyendo la maniobra del tanto. Demostrando que siempre hay un segundo más, o una milésima de segundo más para tomar decisiones. Aquí el pelotazo habilitado también Juan Miguel Callejón, definición perfecta ante el buen achique de Pipo Jiménez. Y el 2 a 0 y el alivio, ¿no? Porque se venía con todo Wilsterman. El gran pase de Erwin Saavedra. El Callejón es tan rápido que la posición puede ser algo polémica, discutir, pero termina resolviendo muy bien. Todos miran la línea, da continuada la maniobra y termina siendo el 2 a 0. Un gran pase de Saavedra, ¿no? Hay que volverlo a decir. Un gran pase. Un gran pase. Un gran pase que se iba definiendo con un Wilsterman que metía todo su potencial en cancha. Y Juan Carlos Arce que le dice a Riquelme, bueno, vos enganchate también en el marcador. 3 a 0, que pudieron haber sido muchos más. Y otra vez, otro buen pase de Saavedra. Llega Arce y Riquelme también atrás de la línea del balón, terminada empujando esa pelota. Un Bolívar muy colectivo, insistimos. Las tres maniobras tuvieron mucho que ver con pensar, con resolver bien las maniobras, con el control, con la asistencia, con la definición. Un Bolívar distinto al que vimos hoy. Importante el cambio que vimos en Bolívar. Después, Bolívar intentó hacer el cuarto gol, ya que sea la cereza del postre, con muchos lujos, con muchos toques. Exageraron al final con eso. Como que sobró un poco, ¿no? Algo que inclusive pudo llegar a haber molestado algún jugador de Wilsterman. Sí. Pero, en definitiva, termina siendo un gran triunfo del conjunto académico. Y hay que también mencionar la expulsión del Pochi Chávez que creemos fue un exceso de José Jordán. Sí, algo que nos sorprendió, nos sorprendió y mucho, porque el Pochi entraba en un momento muy, pero muy complicado del partido, muy caliente. Lo necesitaba Wilsterman. A mí me dio la sensación de que la primer tarjeta amarilla estuvo de más. Después, en la reacción del Pochi, le agarra el brazo a José Jordán y creo que ahí termina siendo ya la decisión final del árbitro. Luchito, por ahora, nadie, ¿no? En la zona de vestuarios. Nadie, ni Luchito está todavía. ¿Sí? Seguramente esperando por la llegada de César Vigevani. Se demora algunos minutos siempre el entrenador, que después tiene la conferencia de prensa. Me imagino un Vigevani feliz por esta victoria. Que había anticipado que hoy se iban a ver cosas distintas en Bolívar e insisto, se ha visto cosas que no habíamos visto a lo largo del campeonato. A ver, Luchito, ahora sí, si tenemos suerte. Bueno, ya vamos a estar, por supuesto, con Luchito Moreno en la zona de vestuarios. Un partido que lo pone, una victoria que lo pone a Bolívar a dos unidades de Nacional de Potosí, que anoche ganó 1 a 0 a San José, un equipo alternativo de Miguel Ponce, que fue expulsado junto con Jasmani Duc y Carlos Emilio Lampe cuando terminó el partido en un arbitraje muy polémico de Raúl Orozco. Decíamos también la victoria de Always Ready, la victoria de Oriente Petrolero y hoy la victoria de Guavirá. Sí, un campeonato que se va acomodando nuevamente. Hoy comienza la segunda ronda y Bolívar ha comenzado con el pie derecho. Hacemos una pausa y después sí, estamos con las declaraciones de los protagonistas en la zona de vestuario. ¡Gracias! 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 Éxito! ¡Gracias! 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 un buen resultado en colombia va a ser una semana dura también para mí en portugal porque arriesgó mucho aquí en la ciudad de la paz si bien preservó a serginio y a pochi chávez para el segundo tiempo la mayoría de los jugadores hoy son titulares y son los mismos que prácticamente van a jugar en colombia pero era una tarea muy difícil a portugal tenía que tomar en una balanza la copa libertadores donde tiene además que jugar con tolima después ir a la bombonera tiene un inicio complicadísimo en la copa que tiene que remontar después al final recién en cochabamba y el torneo donde había logrado tener dos triunfos ese frente nacional después frente algo y ready y ahora venía la paz frente a bolívar era muy difícil la decisión de portugal insisto ha sido un equipo muy inteligente el primer tiempo supo a lo que quería jugar después se le terminó desconfigurando el partido con la expulsión del pochipe ya estaba tres a cero bolívar lo resolvió bien en el momento justo y terminó desarmando la idea inicial de portugal por eso hay que destacar el triunfo de bolívar porque muchos sospechaban de que portugal iba a poner un equipo totalmente alternativo y que finalmente no se dio porque núñez es un jugador también a la altura de la división profesional de por supuesto de ser titular lo mismo ricardo pedriel el chico galindo que demostró ser un sub 20 de muy buenas cualidades no es para menospreciar esta victoria y encima contundente con goleada incluida de bolívar se notó el trabajo de hoy en milsterman por eso le costó mucho a bolívar y por eso se valora la forma en que terminó construyendo el 1-0 porque cuando podía haberse desesperado el partido se le complicaba no llegaba el gol no tenía situaciones empezó a construir las bolívar ya estuvo una gran virtud de la academia porque este bolívar supo encontrar los caminos en un partido en el que parecía estar todo cerrado y a pesar de eso no se desesperó fue paciente circuló la pelota de un lado a otro supo mover bien absolutamente todo lo que tenía que hacer este bolívar y terminó encontrando el camino insistimos ante un equipo muy bien trabajado y que supo lo que vino a buscar a calapaz y que me parece que con esta derrota se va despidiendo un poquito de la lucha por es temprano es temprano pero 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 es un equipo que insisto está muy bien trabajado acá en el torneo 23 triunfos y te vuelven a acomodar porque no hay tanta constancia pero estando tan lejos si estando tan lejos del lote de los líderes seguís apostando con titulares en el torneo local porque los suplentes demostraron que pueden estar a la altura también yo me parece para mí siempre es más importante la copa libertadores que el torneo local no digo presentar la reserva pero estos jugadores que hoy puso en cancha a miguel portugal son realmente más que interesantes entonces ahora a jugársela por la libertadores el punto de inflexión va a ser el martes creo yo porque es el gran examen de bielstra porque apostar a libertadores y quedarse sin nada creo que creo que tiene que ser inteligente y seguir moviendo la ficha según el calendario que le toque no es fácil encarar un torneo de 14 equipos con el calendario tan apreto y encima copa libertadores es una tarea muy difícil de portugal lo que está claro es que vigevani pedía tiempo decía necesito tiempo para trabajar y los resultados hoy se vieron de manera muy evidente con un equipo que de tres cuartos de cancha hacia adelante es letal si cuando se juntan para ir a día riquelme callejón arce cuando entra en sintonía también tomás santos realmente es un equipo imparable pero no sólo eso también en el retroceso y se vieron cosas muy interesantes callejón cubriendo la banda de juel fernández en el primer tiempo justiniano quedando como último hombre en varias ocasiones en una le costó la tarjeta amarilla pero tuvo que relegar su función que es en realidad la función del volante tapón de meterse entre los centrales y cubrir primero a prieto después a gutiérrez han habido buenas faenas individuales también en esa tarea defensiva que ha tenido bolívar es cierto a momentos por la presión alta queda mucho espacio entre los delanteros y los defensores pero de a poquito está sabiendo acomodar esas líneas los famosos automatismos me parece que están volviendo en bolívar sí y bueno lo que mencionaba yo durante el partido prieto te soluciona muchas cuestiones en la faz defensiva ganándose un lugar indiscutible en la titularidad que un jugador que ha extrañado mucho bolívar el año pasado por las lesiones y que ahora teniéndolo en 100 puntos es casi un refuerzo estelar que ha tenido bolívar en esta saga en la que estuvo ronald raldes hace muy poco y hoy mauricio prieto está ocupando ese lugar sí y que en algún momento había probado con adrián jucino que también también rinde bien es una muy buena alternativa junto con luis gutiérrez nicolás ferreira que tuvo su partido y hoy por hoy está un poco más relegado pablo pedraza pablo pedraza no tiene variantes en ese en ese sector es que lo destacamos al comenzar la transmisión son dos planteles que se han armado pensando en la temporada pesada que iba a ser tienen variantes están bien planificados insistimos en esta semana es la última del libro de pases no creo que vayan a ver grandes novedades ni en bolívar ni en bielsterman salvo el tema del arquero que quizás para encontrar una suplencia por la lesión de guillermo vizcarra puede ser un tema importante después creo que este bolívar está más o menos completo si a ver ofrecidos hubieron muchísimos muchísimos arqueros de asociación mirá que linda toma justamente cuando está cayendo el sol en la ciudad de la paz ofrecidos hubieron muchísimos si desde arqueros de primera división que no han llegado a firmar planilia no han llegado a actuar en ninguno de los partidos arqueros de asociación pero ninguno conformó hasta ahora al cuerpo técnico de césar vigevani yo creo que en definitiva alguien más va a llegar si en ese puesto creo porque si los suplentes son vera y adorno chicos que no superan los 20 años es una toma de riesgo pensando que puede pasar cualquier cosa no una expulsión una lesión amarillas cualquier cualquier situación puede puede ocurrir y no sé si estos chicos están preparados para asumir el peso no de la responsabilidad del arco de bolívar que sabemos como cualquier de equipo grande obviamente es mucho más amplio ahora si nos vamos a la zona de vestuario luchito voz con césar vigevani estamos en el vestuario del club olívar está con nosotros el director técnico césar vigevani profe cómo le deja esta victoria cómo están sus jugadores cómo está usted tras estos tres puntos conseguidos bueno hola qué tal buenas tardes a todos creo que bueno estamos muy contentos porque era la primer final de 13 que tenemos y creo que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias ante un rival que siempre sabemos que en la previa y era un rival duro después creo que bueno wisterman me sorprendió porque la verdad que nunca intentó jugar del primer momento vino con otro tipo de actitud pero lo importante es que nosotros hicimos un gran partido y otra vez volvemos a ganar como el otro día por más por una diferencia de 3 gol y nos quedamos cortos entonces eso es un buen síntoma creo que segundo tiempo hubo muchas cosas que la verdad nos dejaron muy contentos sobre el tema del funcionamiento el juego colectivo de las asociaciones y después a todas las situaciones de gol que se crearon no profe ahora se viene destroyers los viajes van a ser así pero bolívar está preparado no se ha aprovechado muy bien esas dos semanas para tener al equipo a punto y sí creo que bueno quedó mostrado me parece el equipo terminó muy bien parado muy sólido con jugadores que están tan rápidos también están con confianza y bueno eso es importante y si sabemos que el miércoles jugamos con destroyer pero bueno vamos ya tenemos todo organizado desde el martes estaremos seguramente allá en en santa cruz planificando este partido que obviamente va a ser difícil pero lo importante que nos agarra bien este es el camino como lo dije la semana pasada no hoy hay que estar muy regulares y hoy creo que lo fuimos tanto en defensa como en ataque bueno eso le da confianza al jugador y la confianza va a ser un plus extra en esta en esta etapa a seguir trabajando profe muchas gracias bueno gracias a usted las palabras del director técnico césar vigevani perfecto luchito gran trabajo ahí en la zona de vestuarios césar vigevani no voy a coincidir con vigevani en qué parte en que bilzerman no vino a proponer nada no se vino a hacer su negocio en el primer tiempo obviamente que se tomaba algunos segundos de más pero me parece que bilzerman vino a proponer creo que estaba planificado todo eso incluso tratar del primer tiempo aguantar lo más que se pueda para en el segundo tiempo poner esto que puso miguel ángel portugal le poner a serginio al pochi a gilbert álvarez y can buscar cambiar de rumbo el partido si fue interesante lo de bilzerman coincido ya obviamente con este en desventaja se acudió a esos a eso pero creo que el plan era igual acudir a ellos sí sí yo creo que si el partido estaba empatado de todas maneras entraba luchito como siempre gran trabajo en la zona de vestuarios ahí en el campo de juego abrazo grande muy bien compañeros será el reencuentro hasta una próxima transmisión nosotros nos vamos a ir a tembladerán y a lo que va a ser el trabajo de este lunes y así vamos a estar en el camino de lo que va a ser la academia en busca de un nuevo objetivo ganarle a destroyers en la capital oriental un abrazo para todos muy buenas tardes luchito que vive en tembladerán y luchito siempre está ahí en el plantel claro le dijeron que eres un cuarto en la pensión nueva le dijeron un cuartito para vos dijo no no yo tengo mi casa acá cerquita de del estadio es el hombre que más sabe de la interna del plantel los mínimos hasta los mínimos detalles sabe luchito moreno si domina absolutamente todo bueno nos vamos yendo beto estamos prácticamente solos ya se acostumbró al clima de la paz usted no donde tenemos las cuatro estaciones en un día si vio ahora se despejó parecía bien bienvenido a la paz si si no realmente está espectacular una noche ideal para para salir beto gracias y no un placer ha sido un lindo partido y esperamos que la gente también lo haya disfrutado si contáramos las cosas que nos dicen en la interna no mientras hablamos nosotros que difícil mejor no para seguir al aire bueno nos vamos han sido ustedes muy amables muy cordiales por acompañarnos en esta gran victoria de bolívar en el clásico 3 a 0 sobre bilzerman chau y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.